Uno de los lugares donde se puede disfrutar es la isla de los hornos y estamos con Toto Medus, él es uno de los administradores de esta maravillosa isla que es un paraíso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, contanos un poquito qué se ofrece. Bueno, en la isla hay un parador con comidas rápidas, hay baños, wifi, hay barra de tragos y alquiler de sombrillas y gasebos y alquiler de kayak también. Es una playa muy segura, el agua es muy limpia, es agua del canal y bueno, es una buena opción para pasar el día. Es una playa que está abollada. Está abollada, hay servicio de guardavidas, es una cosa bien armada. ¿Es segura para venir con la familia? Completamente, al ser un banco de arena de los del río, acá no hay canales, no hay pozos, es pura arena y agua, nada más. ¿Y qué precio tiene para estar aquí? El acceso por día se cobran 400 pesos por día los mayores de 12 años, los niños no se cobran. Y bueno, hay servicios, como les digo, están los bancos. Y además hay un sendero, me dijeron. Hay un sendero que recorre la isla, que del otro lado hay otra playa, de donde se ve el Puente Internacional, porque es la última isla antes del puente y hay una playa que es más agreste, pero es muy linda también. Qué lindo, bueno, los invitamos a todos que se vengan. Sí, desde ya los esperamos. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien, gracias a Toto. Toto, esta linda isla, Isla de los Hornos, un espacio espectacular para meterse al agua, para tomar sol. Tienen todos los servicios, pueden hacer paseos en kayak, tienen la sombrilla, hay un parador, hay sendero. La verdad que está todo servido, así que me parece que yo me quedo acá a pasar el día. Gracias. 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 Gracias.